Un pequeño regalo Sí, comandante Me gustaría invitar al señor Arsad Rashid de 5P Global Movement y al señor Nadiem Makarin de la Ministra de Educación de Indonesia por favor ven a la frente para dar su presentación al Padre Holy Sí, sí Sí, sí ¿Qué es lo que se llama? Semudera. Semudera. Santita, se llama semudera significa oceano. 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 ¿Para qué es para los niños? Para los niños. ¿Para qué? 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 Hola. ¿C Minas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal!